Bueno pues, hola a todos, estamos de aquí por el canal de YouTube Y nada, voy a grabar este último vídeo ya, por si acaso el jueves no me da el cuerpo para grabar Y nada, pues espero que este lo veáis el jueves, o si no pues lo veis el viernes, y ya está El día que sea, o si no me lo guardaré para cuando pueda, tal, lo subiré en privado y los iré editando Y super chill, ¿sabéis? Así que nada, vamos a ver que esto... Que esto entre En cuanto entre, pues a ver que tal, de momento hoy he hecho 13, 11, 8 y 6 kills, o algo así Y nada, pues eso, entre las partidas que no son de 10 kills, pues no las suelo contar yo Pero como estoy necesitado de vídeos, pues cualquier cosa me sirve, así que nada A ver si por lo menos lo dejamos en el 45, no sé que misiones tengo que hacer Recojo una monzana, un plátano y un coco Acaricio a los lobos Bueno, no sé No sé, así que... Así que nada, vamos a hacerlo Es lo posible por ganar esta A ver, que no me quiero ir con una derrota antes de irme de vacaciones Pues sí, y ya está Super chill Yo no siento nada Si te... Marinero Oh marinero La verdad que no sé por qué está empezando a hacer frío Pero bueno, como solo me que dejé un vídeo por grabar, yo creo que se aguanta Como siempre la guardias al conductor y me voy a tirar aquí abajo Que no sé qué desafío estoy Hambre de daño, volcar un vehículo Ostras, madre mía que mal he caído Pero bueno, es lo que hay He sido el primer aterrizaje normal Como para no serlo, o sea Como para no serlo, o sea Me he hecho un desafío sin querer Solamente yo No, eso es otro K 것이 algo que me gustó No, eso es un trajez ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y de rabia Que van mis kills Que vas a pasar Joder, este tío con toda vida tiene Bueno, yo tengo mis kills Ya no siento nada ¿Por qué quieres solo la pistola? A ver, que si no He matado el último 13 kills Y he matado el último en el aire GG Pues nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo Espero que sea el último día que dejo grabado Y nos vemos Cuando sea por el canal Adiós